Actividades y recomendaciones para el fin de semana la estamos esperando, Alejo. La primera es una actividad y una recomendación, porque tiene que ver con este nuevo documental, serio documental que va a poner en pantalla la televisión pública a partir de este sábado a las 20.30, Guerra Guazú, la guerra del Paraguay. No ando bien con el guaraní, Juan Carlos. No, 7 de la mañana, lo mismo que a mí, tres seguetas ya. Vamos de nuevo. Tranquilo, a ver. Guerra Guazú. Otra vez. Vamos de nuevo. Guerra Guazú, la guerra del Paraguay. Una de las páginas, si no la más triste de la historia argentina, que va a estar retratada, como lo estás viendo, con imágenes, en este caso con cuadros de Cándido López, con testimonios de historiadores, con testimonios de gente que actualmente vive precisamente en zonas de conflicto, para conocer una de las alianzas realmente más trágicas que se hicieron en la América del Sur. Cambiamos de tema para hablar del Festival Doc Buenos Aires, edición número 12, que vuelve a presentarte y darte la posibilidad de ver los documentales del mundo con entrada libre y gratuita en dos sedes. Por un lado, se van a estar mostrando en la sala Leopoldo Lugones, que está dentro del Centro Cultural San Martín, esto es Avenida Corrientes 1530, y además va a estar habilitada para también exhibir documentales la Alianza Francesa, de la Avenida Córdoba 946. Y por otro lado, también les vamos a comentar sobre Cuerpo, un disco que tiene que ver precisamente con la colaboración y la participación de muchos artistas de Argentina y del resto de América, en función de Mariano Ferreira. Sí, dedicado a Mariano Ferreira, Manuchao, Vicentico, realmente gran cantidad de artistas participaron de este disco que sale a la venta este fin de semana de un modo muy particular. Te vamos a estar contando cómo. Quédate con nosotros.